La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy son unos riquísimos macarrones al ferreto con pollo y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Un paquete de 500 gramos de macarrones al ferreto, 400 gramos de solomillo de pollo, 300 gramos de tomate cherry, 100 gramos de pimiento verde, otros 100 gramos de cebolla, dos dientes de ajo, perejil fresco, 75 gramos de tomate frito, pimienta, sal y aceite. Estos serán todos los ingredientes que utilizaré para hacer estos riquísimos macarrones. Empiezo por partir los ingredientes, aquí tengo los dientes de ajo, continúo con la cebolla y continúo con el pimiento, lo parto a trozos, que no sean muy pequeños para que no le guste mucho el pimiento que luego se pueda retirar. Los cherry los partiré en cuatro trozos. La carne yo tengo para esta ocasión, como se ve aquí, unos solomillos de pollo muy tiernos, pero cada uno puede utilizar la carne que desee. Lo voy partiendo, así en trozos que no sean muy pequeños. El perejil se coge, se dobla así en un ramillete y lo vamos forzando. Pues tengo una cacerola al fuego, la he puesto con agua a hervir y sal y como ya está hirviendo pongo los macarrones al perrito. En una sartén estoy poniendo como de 3 a 4 cucharadas de aceite, le pongo la sal a la carne y la regogo un poco. La carne ya la tengo, en el mismo aceite de huevo, así los ajos partidos, a la cebolla le pongo un poco de sal para que sude, y vamos a ir rehogando a un poco más bien bajo. Le añado a la cebolla un poco de pimienta, le pongo las pimientas y seguiré así rehogando. Le pongo los cherries y todo a un fuego medio que se vaya haciendo así bien. Lo saco, la pasta ya la tengo, le he tenido en cocción este tipo de pasta 12 minutos, reservaré 2 cucharones de agua de cocción para ponérsela a la salsa. Lo he tenido aproximadamente, rehogando todas las verduras unos 5 minutos, le pongo el pollo con todo su jugo y el tomate frito. Lo mezclo todo, lo mezclo todo bien, le pongo cargo de la cocción, aproximadamente como 2 cucharadas, mezclo todo. Y lo dejo así en cocción a fuego bajo unos 5 minutos y se prueba de sal. Le pongo perejil, la pasta escurrida está caliente y mezclo. Y tendré así la pasta con la salsa aproximadamente unos 2 minutos. Aquí he emplatado una ración, con estas cantidades de ingredientes pueden comer perfectamente 6 personas, esto es una maravilla, huele a gloria. Podéis hacer la receta con la pasta cada uno que se desee, todo igual y con la pasta que se desee. Y luego ya, esto es opcional, se le puede poner un poco de queso de este parmesano molido por encima. Es una receta que os animo que no os dejéis de hacerla y me comentéis. Me despido hasta el próximo vídeo con un beso muy grande y os recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las suba al canal que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. Suscríbete y no olvides.